En pleno desarrollo de la fiesta provincial del turista, el secretario de Gobierno Municipal de Jardín América nos habla del Salto Tabahí, que también fue afectado por los temporales que azotaron a la provincia. El mismo está habilitado y la gente ya lo disfruta a pleno y en familia. La crecida que hemos tenido el día 31 y primero, eso ha bajado el agua rápidamente y el personal de la municipalidad ya el otro día ha estado en la tarea de la limpieza de todo el predio. También en la pileta se ha hecho una limpieza completa por los propios troncos que haya cargado el agua, pero podemos decir que el Salto del Tabahí está en perfectas condiciones de recibir a todos los turistas. Nosotros este año hemos aumentado la cantidad de seguridad, en la cantidad de guardavidas, en personal de limpieza de los sanitarios, en enfermería, dispuesto también la playa, el voley playero que siempre lo hacemos acá en nuestro camping. Así que sabemos la audiencia que tiene Canal 12 de decirle que los Salto del Tabahí están en perfectas condiciones, que nos visiten como siempre. Los tres albergues que tenemos se han reconvertido en seis cabañas con aire acondicionado, puesta a punto nuevo, así que bueno, hay también una opción más. Y bueno, invitarle a la gente que siempre nos visita, que los Salto del Tabahí están en perfectas condiciones y con precios muy accesibles. A la gente de la provincia le sale 25 pesos, creo que es uno de los campings más económicos de la provincia. La carpa le sale 30 pesos por día, así que bueno, precios económicos, populares. Como vos ves, tenemos todos los servicios privados funcionando, cantina, restaurante, proveeduría, heladería, con precios muy accesibles, donde el acampante encuentra todo en el Salto y que no tenga que trasladarse a nuestra ciudad. Disfrutar en familia, eso es lo que queremos, como decimos siempre los jardinenses, de esperarle y de recibirle las mejores condiciones para que se sientan como en su casa.